Música Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a subsistence Vamos a pillar ese metal que tenemos aquí, vale, estaba regresando, vale, estaba regresando de las cuevas No he tocado el juego desde entonces, vale, realmente he tenido unos días muy ajetreados y no he podido tocar ese juego Vale, por lo tanto estamos justamente donde lo dejamos prácticamente, vale, solo que llegando a casa Vale, estoy pillando cajitas por el camino, estoy pillando cositas y tal Y que idea tengo hoy gente, pues tenía varias cosas por hacer, a ver realmente esto nos lo tendríamos que arreglar Y empezar a pensar en arreglarlo, vale, pero que pasa, me pide algodón esto, 3 de algodón y lo otro, que es lo de los pumas Vale, esto aún funciona, oh, ya, veis, a ver, esto lo voy a guardar De momento porque no voy a zambullirme, la historia también sería tal vez mirar donde puede estar la entrada a la cueva Pero en el otro lago, vale, la verdad, esto estaría bien saberlo Voy a ir guardando cosas que he ido pillando, tenemos 15 de metal, tenemos 180 clavos, casi que no me lo puto creo, vale Luego tenemos 39 de madera, vamos a hacer, con esto vamos a hacer el fuel este Esto está aquí, vamos a hacer esto para el fuego, para luego Tenemos 200 de fibra, entonces voy a ir guardando todo esto Los paneles solares, voy a mirar que me piden Esto se hacía aquí Sí, aquí está Paneles solares, 4 de estos, 3 placas bases Buah, me falta ir a buscar pumas como un condenado Pero es que esto es carísimo, tío Es muy caro Que por cierto Jose, me has vuelto a insistir En lo del reciclador Voy a hacer el reciclador hoy Mírate, 2 de algodón 3 de algodón Vale, voy a guardar los tomates Por cierto, la gallina, ¿qué tal? Falta un poco de agua, esto no es problema Vamos a guardar esto aquí Tenemos una semilla Pues entonces voy a plantar 2 Espera, ¿cuántas semillas tengo y de qué? Es que no lo sé Ah, tengo una ya Vale, pues entonces vamos a plantar 2 semillas, genial Aquí Perfecto Y 3 de algodón Sumado a lo que tengo, que son 24 Esto tendríamos que empezar a repararlo, eh Y esto que me pide también Esto, esto, esto sí, 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 tío Repararlo, vale Voy a guardar esta munición aquí Esto lo voy a poner aquí, junto La cuerda va a ir aquí Las plantas aquí La fibra aquí Esto me lo llevo Los circuitos se van al otro Y... vale, a ver Paneles solares O... también había pensado en... No, era esto, ¿no? Lo que quería hacer Era esto Son 10 de algodón Me faltan, tío, los putos pumas, tío Tendremos que ir a... A... A pillar pumas A ver, reciclador Esto lo podríamos hacer Porque realmente son 9 de metal 8 circuitos Y 1000 de energía 1000 de energía What? Buah Lo que es las placas Las tengo Tengo 4 Podría hacerme 2 Y problema resuelto Pero me falta lo otro Me falta la energía Llegar a 1000 Y luego la masa Que me pide 100 Bueno, la masa no es problema Energía Vamos a tener que tirar de esto A ver, vamos a entenderlo Vale, vamos a... Tenemos 8 flechas Creo que voy a cazar un oso Que he visto por aquí al venir He visto por aquí un oso No sé dónde Ah, no Estaba al otro lado del lago A saber qué nivel es Ah, míralo Ahí Este es Este es Vamos a ver el nivel que es Bueno, a ver Realmente esto da igual Esto da igual, tío A ver, salta Casi Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay una caja ahí arriba, tío Tendría que hacerme también una ganzúa Por a ver si... Oh, nivel 2 ¿Cuántas balas de pipa? No tengo ninguna bala Solo tengo 7 Ah, nivel 3 Uf Eh... Cuidadito Que tampoco quiero matarme Vamos a intentar pillar uno de menos level Porque es que si no Me voy a dejar las flechas aquí Realmente podría hacerlas Pero... O sea, pero... Yo qué sé, tío Ahí tenemos qué? Un lobo Ahí tenemos un lobo Pues que el lobo no da grasa, tío Apenas ¡Hostias! Vale Este es nivel 2 Qué susto más pegado, cabrón Es que cojones No le he dado Cuidado Que viene haciendo S Corre Está bueno porque Cuando se para Bueno, no No siempre Cuando hace 2 ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me ha roto un hueso, tú El hijo de putísima madre Dios, casi me revienta, eh Madre, que me parió Solo por 2 de grasa, en serio Buah, me he dejado un huevo de balas de pipa Bueno, da igual, tío Es que es eso morir Y paso de morir, eh Y en plena noche aún menos A ver ¡Uf! Vale Vamos a colocar esto Vamos a colocar esto Vaya tela, tío Vaya tela A ver, tenía yo aquí algo para... Sí Vamos a aplicárnoslo ¡Hala! ¡Uf! La vida no voy a curarme ¿Vale? Porque realmente Esto sube solo Vale Piel Lo que sí que tendría que hacerme es vendas, eh Voy a hacerme un par Voy a hacerme 2, tío Vale, a ver Voy a comer... Voy a limpiarme primero Voy a limpiarme Porque no sé si comiendo con las manos sucias puedes también contraer infección ¿Vale? ¡Uf! Hemos estado a punto, gente Hemos estado a puntísimo Total por 2 de... Por 2 de grasa, tío Que me da Que me da esto muy poco Pero bueno Es lo que ya ¿Vale? Vamos a hacer... Flechas creo que tendría que hacer Por lo tanto voy a pillarme maderita Plumas Voy a hacerme... A ver, tengo 3 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 11 flechas creo que voy a hacerme Sí Vale, a ver Voy a colocar este agua aquí Dame esto Pon esto Cógeme esto 5 más de fuel De hecho lo podría poner aquí ya directamente Es que tenemos poquito Lo ponemos aquí Tenemos poco Realmente tenemos que cazar más A ver Tendríamos que ir a por el puma Pero es que el puma, tío Necesito hacerme... Bueno, a ver O 11 flechas Voy a llevarme esto Voy a llevarme... Maderas Y voy a llevarme para hacerme el... El... Esto, tío Y las cuerdas Mira, justo Voy a llevar algunas de estos Para hacerme más cuerdas, eh No sé si tenía más cuerda Realmente Ya la he terminado Vale Vamos a hacer 24 Vamos a hacer todas las cuerdas que podamos con esto Bueno, a ver Tampoco hace falta tantas Para hacer un par de cimientos, sí Vale Y luego... Esto me pide 12 Pues 24 Vamos a hacer lo justo y necesario, tío Bueno, a ver Voy a llevarme un poco más de 24 Por si tengo que... Que hacerme flechas Y las plumas Por supuesto que me las llevo todas A ver Vamos a dar de comer la gallina Vamos a hacer Uno Y dos Vale, a ver si me pones un huevo Hija mía Macho, que yo te estoy aquí tratando Súper bien Y tú no me... No me das nada, tío A ver Esto, esto Vale, guay A ver Supongo que Si sube de nivel 4 ahora O sea, a nivel 3 A nivel 4 Me pondrá un huevo Podría ser Supongo que sí Esto ya lo voy a parar, eh A ver Esto Reciclador Vamos a hacernos más planchas de madera, tío Vamos a hacernos más planchas de madera con todo esto Son 6 los que necesito Ala, a tomar por saco Vale A ver, tenemos Ya para hacer esto Nos queda una plancha que se está haciendo Vale Y lo vamos a colocar Y a ver qué tal, vale Me habéis dicho que Poniendo troncos, me parece Eh... Es instantánea la masa No tienes que esperar a gastar tanto combustible En cierta manera está bien Vale Eh... 1097 tengo Está gastando algo ¿El qué? 0,3 Ah, debe ser la luz La luz y la nevera Vale Entonces Listo Hacemos esto Entonces Tenemos dos foundations Esto ya realmente Lo puedo guardar aquí Esto Uy, se me ha parado El puto fuego, tío Bueno, no pasa nada Voy a gastar esto Vamos a colocar esto Que vaya generando ceniza Que esto es importante para esto Buah, es que ya ves, tío Esto se lo traga, tú Se lo puto traga todo Sí que es verdad que tenemos el potasio Que deberíamos tal vez No tenemos más ceniza Ah, sí Hostia, qué susto, tú A ver Vamos a colocar Aquí ya no hace falta Vamos a poner aquí Lo que podamos Vale Vale Vale, entonces Esto Vamos a dejar aquí Que vaya quemando Entonces me llevo Espérate Vamos a colocar esto Esto por aquí A ver si puedo A ver cómo va esto Esto Es que aquí hay mucha cosa No sé si ponerlo por aquí Realmente O Arriba O aquí protegido No, aquí protegido Ni de coña Está protegido Si lo ponemos Aquí al lado de lo de la masa Hostia, pues está Aquí me pueden colar granadas No Vale, pues aquí mismo Estoy que está jodido el suelo Pero bueno Como sabemos que no se cae A ver Por ejemplo Si yo pongo Esto Me da 11 de masa Y me quita 22 de electricidad Puede ser que esté worth Y esto es 12-24 Siempre es el doble ¿No? Y lo otro Claro, es que no tiene No tiene punto de comparación Tío Es que esto Enciendes Hace 0-4 Y te gasta 7-5 ¿Sabes? Espera, no Bueno, da igual 0-2 Y te gasta 2-5 ¿Vale? Es que Es una locura esto En cambio aquí Si le pones Te gasta el doble de energía Simplemente No te gasta El quíntuple O el sextuple ¿Sabéis? Entonces Bueno Pues me gusta Me gusta el tema Sinceramente Me gusta el tema Voy a llevarme una cerilla Voy a guardar cosas Voy a guardar cositas Y nos vamos a buscar Dos pumas Si puede ser A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Vale Let's go Espera Lo que podría dejar haciendo Esto que está bastante Hostia Ah, claro no Iba a decir Está a tope, no Porque acabo de gastarlo Nada, nada Voy a decir Ir dejando haciendo esto No, da igual Iba Es que estoy pensando En hacer muchas cosas Estaba pensando En hacer la ganzúa Incluso Pero Ya lo haremos Para el próximo día Tío Ahora me quiero centrar En el puma ¿O qué? Es que la ganzúa Me quiero centrar 500 500 de energía 500 de energía 18 hierro Vamos a hacerlo En un segundo Va Vale A ver Vamos a colocar Aquí Esto me va a dar 22 Me va a dar 11 Hostias Hostias Pero claro Necesito Madre de Dios What the fuck A ver Necesito bastante madera Supongo que cosas No Iba a decir Cosas más chetas Dan más masa Pero no Da todo lo mismo Es que necesito 75 de masa Para hacer la ganzúa Espera Voy a probar una cosa Voy a pillar los gusanos La mitad de los gusanos Que tengo Es que casi que no los uso Esto podría ponerlo Al mínimo A ver Es casi Voy a pillarle Que tengo 43 Vamos a separar la mitad La mitad de la mitad Tampoco hace falta Ok 21 Va 21 En total Tampoco uso tantos Tío Y ahora Vamos a colocarlo 27 con 13 con 16 13 con 6 Ah pues no Es diferente Claro Los gusanos Cuestan más No me dan tanto Esto me da 16 Y esto Hostias Chaval Esto es la polla Y ahora Enciendes un poco Bueno Esto no lo voy a encender Es la polla Lo que pasa es que Claro Tienes que farmear Mucha madera La madera da bastante Bastante historia Y la fibra Por curiosidad La fibra Voy a poner 16 De estos A ver Cuanto Hombre la fibra Cuesta más de encontrar Debería darme bastante 8 Casi A ver 73 4 5 Vale ya está Ahora simplemente Hay que llegar a 500 Y ganzúa Vale ganzúa Let's go Apagamos Apagamos Perfecto Y nos la llevamos Buen rimón A ver Me llevo esto Esto lo guardo Los clavos estos Me los llevo El gusano va para acá El circuito va por aquí No Aquí no ¿Dónde era el circuito? Aquí Vale Todo lo demás Creo que me lo llevo Ah y el hierro Claro Obviamente Como que solo tengo 3 de hierro Ah bueno claro Porque acabo de usarlo Vale Tenemos ganzúa Nos piramos Vale Espero que no pase nada No se llevarme nada Voy a comer algo Voy a comerme Un par de estas Y Carne no Porque carne me puedo hacer Me voy a llevar una cerilla Esto si Voy a llevarme una Y adiós Vámonos Ops Que por cierto Ya veis que estamos En agosto Vale Cuidadito Porque En breves Ya nos plantamos en septiembre Y tenemos que estar preparados Para el invierno Vale Septiembre Octubre Ya deberíamos tener Bastante historia hecha Del invierno De ropa Me refiero Arreglada La chaqueta Todo esto Sobre todo Lo que es el suéter Yo creo que tendría que llevarme Tendría que Bueno A ver Tenemos que tener Bastante ropacheta Si queremos salir A farmear En invierno Si no Lo vamos a pasar Muy jodido Vale O sea que Tenemos que ir con mucho cuidado Mi historia de esta serie Gente Yo creo que podemos hacer esto Podemos hacer un poquito más De las cuevas Intentar explorar un poquito más Las cuevas Eso si Más preparados Y a ver Que pasa en invierno Vale Luego del invierno Podríamos hacer como una parada A la serie Podríamos hacer una parada Para Esperar a la actualización La Alfa 60 Si es que no la sacan En breves Para ver el tema De los vehículos Que realmente era lo que yo Empecé esta serie Era para Probar Esos vehículos Para ver O construirlos Pero La empecé Antes Para Para estar preparado Y no empezar de cero Tío Porque imaginaos Sabéis Entonces Tener ya una base hecha Materiales Etcétera Mira Tenemos un Puma Materiales Etcétera Para ya Empezar a A trabajar En el tema del coche Cuando aparezca A ver Cuidado Es level 3 encima El tío El hijo de puta Bueno Al fin y al cabo Es un Puma Tío Es lo que hay A ver Tú Animal de bellota Toma Eh Ha empezado a correr Antes de darle ¿Dónde vas? Es ¿Por qué es level 1 ahora? ¿Qué cojones Esa brujería? ¿Por qué es nivel 1? Bueno Espero que me des algo guay Pero porque ha cambiado de nivel No lo entiendo Si era nivel 3 En realidad Es que viene haciendo S Es el cabrón Eh ¡Hostias! Buah No sé si podré saltar ¿Eh? ¿Creéis que podré saltar? Sí ¿Pero qué dices tú? No te lo crees ni tú No te lo ¿Crees ni tú? Venga tío A 7 de vida ¿En serio? Buah Este ya está Ya está ¿Eh? Este puede tener un hachazo Tío Y lo mataría Ala A tomar por culo Madre mía tú Entre que Ha cambiado de nivel Y me ha dado De una manera un poco rara Uno de grasa Bueno Bastante sinu Esto está guay Esto está muy bien Tío Estoy dejando todo llero de sangre Tú todo esto Vale Mira Aparece una bolsa ahí ¿Dejarás de sangrar algún día? Vamos a desmontar esto Y vamos en búsqueda del segundo Del segundo Puma Vale He estado haciendo unas valillas de rifle Que por cierto Voy a tener que limpiarme Aquí en el río Vale Porque Obviamente pues Me he manchado de sangre Ya es de tarde Ya es de tarde O sea que A lo mejor yo no descarto Quedarme Por ahí Yo no vuelvo para casa Hasta que no tenga dos Pumas Tío Nos ha dado con la coña Bastante Nos ha dado seis Más uno que tengo en casa Son siete Más los que nos pueda dar otro Que puede ser que no sean Seis Sino cinco Pues tengo bastante ya Al menos para repararme Lo que es el chaleco Que es lo que Lo más importante realmente A ver Porque esto Claro esto no me pide Ah si me pide esto Y esto son Son tres tíos Que esto es carísimo loco Son tres de De tendón tío De este Bueno Por eso hay que Yo Cada día tendríamos que ir a A cazar un par de Pumas tío Para tener más Cuento la anécdota Siempre que paso por aquí Vale En cada temporada lo he dicho En la primera vez que jugué a este juego Yo pensaba que Podía saltar de una roca a la otra Y si Los que hoy lo veis seguido Diréis si es verdad O sea Siempre digo la misma historia Desde lejos parece Que pueda saltar de una roca a la otra Pero no Ni de coña Vale Pero es la sensación que siempre me dio Al principio Luego ya ves que no Vale Como anécdota Ahí queda No estoy viendo No estoy viendo más que Que alguna caja con loot De este random A ver Este realmente Voy a comer Tengo bastantes clavos Con la coña La parte buena es que Nos estamos acercando A una zona de cajas militares Vamos a ver si tenemos suerte Voy a pillar madera Para hacer un fuego Creo que lo tengo más que decidido Vale Que nos vamos a quedar por aquí Ya no solo por el puma Sino por el tema de la caja De buscar cajas De estas chetas Vale Ya que tenemos la ganzúa Tío pues Y venimos a la zona Pues hay que intentarlo Pero ponerme a buscar aquí Y luego volver a casa Y todo Que se No tío Prefiero acampar Tenemos el fuego hecho Tenemos la cerilla Que por eso me la he llevado Hostia que susto Tú el lobo No tenemos nada Vamos a subir por ahí Puto lobo tío Eh Y haremos Eso Acampada Pillar un par de pumas No sé si mañana Habrá otro A lo mejor Tenemos suerte Pero cazar tres pumas Es bastante costoso Para mí Son muchas flechas De hecho Hablando de flechas Vamos a hacernos Seis Nada de nada hoy Nada Nada de nada Tú No hay ni un otro No hay otro puma Gente Digo Hostia Hubiera sido ya Un timing perfecto No es un lobo Estamos Bastante lejos Con la coña ¿Vale? Estamos aquí Yo creo que ya no podemos ir más Para allá Bueno sí que podemos Pero no hay nada ¿Vale? Entonces La zona de cajas militares Creo que es Creo que es Aquí Por esta zona de aquí Por lo tanto Vamos a hacer Un giro Y Vamos a ir Para allá ¿Vale? Y nos quedaremos Por aquí ¿Vale? Porque esta zona Normalmente a ver Frecuentan pumas Pero hoy no Y ahora ir a buscar Una Puto lobo Para ir a buscar Una caja militar Ahora Tampoco lo veo Porque esta anocheciendo A toda hostia ¿Vale? Por lo tanto Vamos a ir Por aquí Suele haber pumas También Estoy escuchando Ah abejas Hostias Cuidado con las abejas Cuidado con las abejas Voy a pillar esto Joder Solo me faltaba esto Creo que ya sé Dónde hacer La base El fuego Tío Vamos a hacer aquí En esta zona Que hay la cueva Esta Hay un oso Ahí Joder Tío Tenía que haber Un lobo Aquí al lado Tío De verdad Pues no Tal vez la haga Ya encima Encima de la roca Sí Encima de la roca Tal vez es más Seguro Que hay Porque ahí Habiendo el lobo Tío Va a ser que no ¿Qué hay aquí? ¿Otro lobo? Tío De verdad Macho Que pesados Que sois O sea Tengo dos lobos En las dos putas zonas Que quiero hacerme la casa O sea El fuego Y un oso Allá al fondo Ok Ok Pues nada Tío Vamos a tener que Si vamos agachados A ver ¿Tú qué? Eso Eso Lárgate Vamos a ir así A ver si no nos huele Vale Vale Perfecto A sólo faltaría Encontrarme cazadores Y aquí Mira cajita Estamos en la zona Del De Del valle verde Que le llamo yo Vamos a tener que hacer el fuego Ya cuanto antes Porque si no se nos va a joder El El lince Iba a decir El puma Eso Es un ciervo Por lo tanto Vamos a hacernoslo ya Tío Nos lo vamos a hacer Pero Me gustaría No estar tan expuesto Tío Ahí encima De esas rocas Tal vez sí Ya que las tenemos Vamos a aprovecharlas ¿Dónde está? ¡Eh! Dos Dos Dieciocho de hierro Nada mal Cuatro planchas Bueno tampoco es la re hostia Pero No está mal No me quejo tampoco ¿Vale? Pues ya está Lo de la caja militar Hecho Balas de rifle También Tres Tenemos siete ya Balas de rifle Vamos a intentar subir aquí Y nos montaremos un fuego Let's go Aquí mismo Venga Cerilla Combustible Y Let's go Venga Vamos a pasar la noche aquí Y Y nada Pues mañana A ver si encontramos Puma tío Estaría guay Encontrar el segundo puma Tío Que nos dé un poquito más De tendón Serían doce Trece de tendón En total Para arreglarme esto Necesito Tres Vale Necesito tres Para arreglarme esto Para arreglarme esto Esto necesita algodón Vale Tres Esto realmente No pasa nada Y esto Tampoco pasa nada Vale Esto es lo que más importante De hecho creo que lo voy a hacer ya Ah no Me falta el algodón Fuck El fuego de mi base Sigue encendido Not bad Mirad la cantidad Que tenemos Tenemos uno Dos Tres Cuatro Aquí tenemos otro Aquí abajo Cinco Bueno estos son No parecen hogueras Aquí alrededor No hay nada Por esta zona Al menos No están Desvelado nada Estamos en medio De la nada Sin nada Alrededor Valga la redundancia Eh Que cojones Que era eso Habéis visto algo brillar allí Ah esto es Que se Ah vale Es el vaho De la respiración De un oso Si flipas De un oso O de un animal No se del que Pero parece el vaho De respirar Bueno Ya está amaneciendo Creo que voy a parar ya esto Me lo llevo Vale Nos vamos para buscar pumas Vale Vamos a ir con esto No tengamos Tentaciones De usar el rifle Vamos para allá Vamos para allá Vamos a pillar esa fibra Esa fibra Y nos vamos para la montaña A ver Realmente me ha devuelto La caja militar Me ha devuelto el hierro Que necesito Para hacerme otra ganzúa Realmente podríamos Hacer otra ganzúa Al llegar a casa Vale O sea que en realidad Ni tan mal tío Esta caja A ver Realmente pues Hubiera Habito cajas más chetas Que esta Pero bueno No me quejo Ostias Un oso Un oso Vamos a ir por aquí A ver si tenemos suerte No se si rodear No Espérate Antes de ir por allí Vamos a rodear Todo lo que es la La falda de la montaña Vale Para no dejarnos nada Vale Porque a lo mejor El puma está ahí Y yo Voy a partir de allí Y no lo veo ¿Sabes? Por lo tanto Tranquilamente A ver Se Vamos bien Por aquí Puma Joder Level 3 Espero ¿Tú también vas a cambiar De nivel? ¿Tú también vas a cambiar De nivel? A ver Vamos a hacer Buf Eh Un poco complicado A ver Vamos allá Pero tenemos Rifle Realmente ¿Tú dónde vas tan lejos Hombre? Toma ya ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No me jodas No me jodas No me seas tan listo No le doy ¿Tú? Espérate Este es Este es nivel muy alto No veas Tío Lo que le quita Le quita un montón ¿A cuánto está? Le quita 200 ¿Por qué Este está A 750 De salud? No era 600 El 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 cimiento Fuck Hostia esto Madre Cuidado Uh Pero a ver Loco Te quieres morir ya De una vez Cuidado A ver ¿Dónde vas? Eso es Venga Que le queda uno solo No me vengas Haciendo ese Es cabrón Tío Será cabronazo Tío Y me ha dado Lo que no me ha hecho Nada Va Simplemente Tenemos que darle Una flecha Ya está Ven aquí Hombre Lobo Ven A ver Cuidado Que siempre Siempre se va hacia Sus amigos Los lobos Ven aquí No me lo creo Eres tonto Tío De verdad Es que más tonto Y no naces Cojones Más tonto Y no nace Tío El payaso Este de los cojones Tío Me cago en tu puta madre Vale Mi loot ¿Dónde está? Allí Bueno Menos mal Que estoy cerca Menos mal Que estoy cerca Tío El pautada Es que tendré Ahora Ay Dios mío Estoy cerquita No me quiero agotar Corriendo Vale Es que Ya sabía yo Que No era tan fácil Loco Lo que pasa es que El tío Se me ha puesto A hacer el Malabares Con el puto arco Con la Pistola Y con su puta madre Claro Ahora viene aquí A tocarme los cojones Espérate ¿Viene? Si Bueno no Viene Normal Bueno que ¿Cuántas veces más me vas a matar Tío? Venga ya Loco ¿Qué me estás diciendo? ¿Pero qué cojones dices Loco? Que suplicio Tío Cuando pasa esto Pues si pierdo el loot Gente Estoy acabado Porque tengo ahí De todo Tío Tengo ahí De todo Tengo Pistolas Fusiles Eh Buah Claro Claro Realmente Podría Podría matarme Realmente Podría intentar Matarme A ver si aparezco Más Más cerca Es que no puedo correr Ya Es increíble Tío Me voy a quedar Sin estamina Me voy a quedar Sin loot Tío Todo porque El puto puma De los cojones Me estaba campeando El loot Tío Estoy muerto Estoy muerto Otra vez Pero me da igual Estos Estos no se cansan Eh No 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 Este no se cansa Tío No Estoy muerto Otra vez A ver Tranquilidad Respira hondo Que estás un poquito Más cerca Solo un poco No mucho Pero es que Si Bueno Ahora se me pone a llover Tío Me cago en todo Hoy es uno de esos días Si Hoy es uno de esos días Gente Simplemente espero que El loot este Y el puma no Aquí hay un level 2 Voy a Voy a dar la vuelta Vale Joder tío Es que además Me tiene que seguir Me tiene que seguir Todo el puto bosque Tío Me tiene que seguir El puma sigue ahí Tócate los huevos Tío Tócate los Putos huevos Tío El puto puma Sigue ahí Campeándome el puto Loot de los cojones Tío Pues nada Voy a tener que Atraerlo Level 5 Tío El cabrón Level 5 Vale A ver Loco Ven aquí Ven aquí que me tienes un poco harto tú De verdad Vamos a hacer que Que se aleje un poco Vale Y ahora No 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 Este me sigue todo el rato Vamos a hacer que venga más lejos Este no se cansa Este la tiene tomada conmigo A ver Vamos a alejarnos Para que se Se canse tío De una puta vez Loco Vale Se ha cansado A ver si puedo ir a buscar el loot No voy a correr Por si acaso Ahora está el lobo este Bueno el lobo no me preocupa realmente Prefiero que me pille el lobo Vamos a hacer así Tío Es que el loot me va a desaparecer Venga Píllalo Joder Menos mal Loco He perdido cosas No sé que he perdido Pero bueno Al menos no lo he perdido todo Porque es que ya me estaba dando un soponcio Os lo juro Creo que he perdido Balas de rifle Vaya tío Vaya tela Y he perdido Tres de estos tío He perdido la mitad de esto Yo también tenía uno Joder tío De verdad Machuquec Que desgracia Bueno al menos no he perdido el equipo Esto está a punto de joderse Voy a repararlo Me falta el hierro Ay el hierro y el algodón Nada tío Ha sido un fracaso lo del puma hoy Ha sido un fracaso Pero rotundo Tío Rotundo Flechas he perdido también No sé cuántas tío Es que En fin Clavos También debe haber He perdido la mitad de todo Creo Nada nada Vamos a ver si encontramos otro puma Que no sea Que no tenga 200 de vida Vale Porque este es level 5 además La ha tomado La ha tomado conmigo Será cabrón tú Campeándome aquí el puto loot Todo el rato Entre él y el lobo tío Joder tú Me ha matado Tres veces tío Me ha matado el puto puma El puma más cheto De subsistence loco Joder Ya veis que Con estos bichos Hay que tener mucho cuidado Además Ese Ese cimiento Se lo cargan más rápido El de level 3 Los de level 3 Se lo cargan muchísimo más rápido Por eso que hay que tener mucho cuidado Y los pumas No se cansan Te siguen Te siguen Te siguen Hasta matarte Al menos Eso me ha pasado con el otro Reconozco que este puma Me ha ganado Me ha vencido tío Pero totalmente En todos los aspectos Porque estaba a 94 de vida Y el tío ha dicho Por mis huevos Que no me muero Y ha subido dos niveles Y se ha quedado con 200 de vida ¿Sabes? O sea que realmente Me ha vencido tío Me ha vencido este cabrón Me ha vencido Pero también Porque Me he liado con las teclas Tío Esta mierda no la quiero Me he liado con las teclas Tío Que si sacando el arco Que si sacando la pistola Claro Al final Me ha dado bien Dao Lo que más me jode tío Es el tendón tío Joder Vamos a tener que usarlo Para Para repararnos el chaleco Si o si Cuando lleguemos a casa Nos la reparamos Tío No puedo estar sin chaleco Vale Hay un pomo ahí Que necesito Para hacerme un Cimiento Vale Vamos a hacernos una cuerda Y vamos a hacer Tres planchas Me falta madera No se cuanta Pero nos faltan Vamos a A pillar esto Y vamos a hacer El El De esto tío Yo creo que valdrá la pena Donde lo ponemos Lo ponemos por aquí Fuck Vamos allá Level 2 To Vale Le hemos dado Uno Le hemos dado Dos Vale Hay que saber Ahora saltar ahí A ver un momento Vale Vale Bien 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where is Vale tío Tenía que haber osos Hido todo aquí No me lo creo Venga ya loco Pero que cosa más falsa Cuidado Esto es lo que no entiendo Tío Esto es lo que no entiendo O sea Me echa Loco Me echa Del cimiento Tío El cabronazo este De verdad Que asco De bicho Loco Ya me he escabreado Venga ya Hombre Joder Puta madre No quería hacer esto Pero bueno Vale Bueno Tenemos 9 Podría haber sido peor He gastado balas de rifle Pero bueno Te da igual tío Joder macho Es que al final ¿Sabes? Tenemos el río Vamos a ir un momento al río A limpiarnos Y ya está tío Tenía Hubríamos tenido 3 más Pero bueno No pasa nada Hostia Esto le da un poco Le dan un toque más Y adiós chaleco O sea que Mucho ojito Aquí en esta bajada Siempre encuentro cositas Tío Fijaos Una caja ahí Minerales allí Voy a ir a por la caja Voy a ir a por la caja Voy a rellenar esto Voy a ir a por esta caja A ver que hay Por fin nuestra casa Tú Casi que no me lo creo Un oso allí O bueno Voy a comerme esto Cuidadito con el oso Level 2 ¿Qué vas a hacer amigo? Vale Si intenta rodearlo Ahí está Joder Y aquí tengo ¿Qué? Un jabalí Creo que es Sí Un jabalito No sé si un jabalí Te hace algo La verdad No lo sé ¿Cuántas flechas tengo? Tengo nueve Es level 1 Realmente no sé si es buena idea Porque si me encuentro un cazador ¿O qué? Lo cazamos Mira Es que se va detrás del jabalí Tú el oso Pero no le ha hecho nada La flecha la he perdido ¿No? Ah no Mira Sí, 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 sí Está peleando con el Con el jabato Tú ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Hostias! Ah, pero esto No lo puedo pillar, ¿verdad? Hijo de Ah, sí Oye, oso Muchas gracias Muchas gracias Pues mira Antes no se podía Antes un animal Cazaba a otro Y no podías pillar La carne del animal muerto Porque representaba Que no lo habías cazado Tú Ahora sí Ah, que de putísima madre Entonces tú A lo mejor no te da tanto Porque me ha parecido raro Lo poco que me ha dado Me ha dado uno de grasa Y uno de carne Creo Pero bueno Ni tan mal A ver Cuidadito Mira, hay una caja Al lado de mi casa Tú Vamos a ir a buscarla ¿El fuego está encendido? No me lo creo ¿En serio? ¿Cómo puede estar encendido El fuego Si está dos días Fuera de casa? Ah, no, no, no Ya he de decir Es la luz de arriba Es la luz de arriba Vale Bien Dios La sensación Cuando llegas De fuera De que está lloviendo Fuera y todo Buah, es increíble ¿Cómo está esto? Esto está encendido Vale, guay Vale, bien Pues entonces Vamos a hacer Una de estas De combustible Y vamos a ponerlo Todo en marcha ¿Cómo está la gallina? Hostia Esto Que la tenemos aquí Bajo mínimos Vamos a tener que ponerle ¿Por qué cojones No me pone huevos la gallina? Animales posteriores Hasta nivel 3 ¿Qué quiere decir esto? Me estás diciendo Que esta gallina No entiendo No entiendo ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me pone huevos? ¿Animales posteriores? Hasta nivel 3 No entiendo esto Es verdad que quería hacer esto No Tenemos que hacer Primero Lo que hemos dicho Lo que hemos dicho Vale Por fin Entonces tenemos 6 de estos Esto no me lo voy a reparar De momento Esto para que lo quería A para hacerme El chaqueta La chaqueta esta Necesito Vale Pues entonces me voy a hacer Una cuerda Y me la hago ya De entrada Vale Espérate que me falta Una cuerda ¿Qué es esto? Una cuerda Un cordel de estos Y ya está Sí Hay que hacer esto Tío Primero para el invierno Loco Perfecto Suéter Para mí Y podría hacer otro Si quiero Pero no lo voy a hacer Nos quedan 11 de algodón Esto para repararlo Nos faltan 2 Y esto Joder Es que Falta algodón Tío De verdad Es el algodón Hay una estación Que creo que es otoño Que se puede encontrar Algodón Como las fresas Por ejemplo Las podéis Podéis encontrar Algodón por ahí Por aquí Solo tengo tomates Ya Voy a pillarlos Flipas Vale A ver ¿Cómo es esto? Ah Me quita esto ¿En serio? Me quita esto ¿Por qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Eso no es lo otro? A ver Joder Que no veo nada Espérate ¿Este es mi suéter? Ah no Cállate Si estoy con la camiseta Ahora Pero a ver Vale Está muy bien Y todo lo que quieras Pero ¿Por qué no te puedes poner esto Encima de la camiseta? No Acabo de entenderlo Tío O sea Me puedo poner el chaleco Bueno En realidad Ya está bien También También está bien Esto me ofrece 8 y 1,5 Eso 4 y 1,7 A ver A ver A ver 4% Y 1,7 Este El doble de protección Y este 1 y 3 De calor Bueno El calor es lo Lo importante Ahora tengo Tolerancia al frío Hasta menos 5 Vale Hasta menos 5 Esto si ya me hago Los pantalones chetos Y todo esto Pero necesito algodón Tío Para hacerme todo esto Necesito algodón Creo que vamos a tener que hacer La siguiente mejora De esto Vale Estoy ya Eh Como baja la energía Voy a tener que subir esto Ah Voy a tener que hacer Los dos lingotes estos Por lo tanto estoy quemando El metal y el hierro Ah y el metal y el cobre O sea el hierro y el cobre Vale Esto es hierro ¿no? Si Necesito 20 de hierro Y 10 de cobre Que ya lo tengo Por lo tanto estoy Tengo que llegar a 20 de hierro Ok Y con esto Podremos hacer el permitir salir Ah amigo Claro Esto es nuevo Les permite No había leído esto Les permite alcanzar Hasta el nivel 10 Tío Esto no era así antes Antes podían Me parece Si no me equivoco Esto lo puedo poner aquí Por cierto Si Un gusano Eh Podías Podía permitirte Llevar a 10 Así creo Si no me equivoco Ahora no Ahora te obligan A mejorar y a poner esto Ok Bueno Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Cada vez más fácil El juego Voy a ver si encuentro gallinas Porque nos faltan plumas Me he gastado todas las plumas Haciendo Flechas Tío Y ahora nos pide plumas Para Eh Para hacerme la tela colchada Esta Vale Para Poder hacer Que salgan No sé por qué necesito la tela Tío básicamente Pero bueno vale Vamos a ir a buscar Gallinas A ver si encuentro Ahora será intentar Buscar gallinas Y no encontrar ni una Pero bueno Vamos a cruzar los dedos Hostias Hay una hoguera ahí ¿Qué coño hacen estos tíos Ahí escalando la montaña? Uf Son tres Por ahí no puedo ir Solo Solo me falta una gallina Tío O sea O sea Solo Solo pido una No pido más Ya tenemos un tío Al lado de casa Tío Me cago en su Puta calavera Loco Tío Conejo no quiero Vamos a esperar Que se largue Paso de matarlo No porque si no Tendremos represalia Y paso eh De verdad Vamos a ir a buscar Una gallinita Puto amo el pájaro Tú Pringao Pringao Que eres un pringao Loco A ver como era Toma Pringao Ah no Oye Estás haciendo algo Te puedo meter un headshot Desde aquí Se va Se va Se va Se va Se va Vaya pringao Tú Así os enseñará Uh 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 Estoy escuchando picar madera Paso Os enseñará A no venir a pescar A mi zona Cabrones Gallina ¿Dónde está? ¿Dónde está la gallina? Me ha engañado tú Pensaba que era este Que era este de aquí delante ¿Dónde está? Lo he escuchado eh Madre mía tú ¿Pero dónde está? Madre de Dios Madre mía Lo mío Lo mío es de traca eh De verdad os lo digo He encontrado He encontrado Conejos Lobos Osos Jabalíes 840 gallinas En esta zona Menos hoy Hoy no hay He escuchado aquella No sé dónde ha ido Y ya no he vuelto a escuchar más O sea por lo tanto Me parece gente Que voy a Voy a rendir No te rindas jamás Seguro que era la que te estabas evadiendo Cabronaza ¿Cuántas me das tú de plumas? Me das dos Genial Vale Ya podemos hacer dos telas de estas Uno y dos Eh Espera me falta otra Ah vale claro Soy idiota Es que son cuatro Vale Tranquilidad Me falta otra gallina solo Caja militar No 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 puedo desviarme de lo que quiero hacer Esto me lo ponéis para distraerme No me voy a distraer ¿Qué hay aquí tío? Tío que he visto Ah no No me voy a distraer A ver Oh pluma Tío me falta una pluma tío De verdad En serio Iba a decir Estoy por matar la gallina que tengo Pero es que esta gallina No me dará plumas Que necesito Me da unas plumas mejores Que no sirven para hacer tela Como la que quiero Vale Por lo tanto No puede ser ¿Dónde? Ahí hay dos Ah no Es una Venga Tomar por culo Ya tenemos plumas Ya tenemos plumas Lo siento Vale Vamos a hacer esto Perfecto Joder Tú ya ha costado Encontrar la puta gallina Madre mía Es lo que digo yo Si aquí te encuentras 846 gallinas Durante todos los días Menos cuando las quieres Cojones Pero bueno Ya está Finalmente ha aparecido Vamos allá No sé que más me faltaba La energía la tengo Ah sí Los lingotes Me faltan dos lingotes A ver Esto Y esto Vamos a hacer dos lingotes Uno Dos Perfecto Habremos bajado la energía Bastante Por lo que veo Vale Por lo tanto Vamos a encender esto A saco Vale Y me falta más combustible Vamos a añadirlo Bien Venga Ponemos esto aquí Y ahora Tenemos Esto 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 No sé que más me faltaba Para hacer el Esto de aquí Si no se me va a morir la gallina Mira ya está a la mitad de la vida Tú Porque no tiene ni agua Ni A ver Las tablas Esto 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 Los dos lingotes Y la energía La masa la tengo Por lo tanto No hay problema Vale Esto es que es necesario Tío Es necesario Venga va ¿Qué coño me está gastando masa? Ah no 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 Ha subido Está subiendo sola Vale Ya está Ya podemos Ala En libertad Ya puede salir Gallinita Aliméntate Mírala Ay que mona Tú Vamos a ponerle un poco de comida Anda Vamos a ponerla saco de comida Venga va Vamos a ponerlo todo Bueno no Todo no Bueno así Todo Qué cojones Venga Ahí está Ahí está Nuestra propia gallinita Tú La puedes pillar Y la puedes poner dentro Otra vez Pero bueno Tampoco Después de lo que nos ha costado Hacer esto Al igual la meto dentro De nuevo Pero no sé si me la pueden matar La gallina Si vienen a tirarme granadas Y todo esto No tengo ni la más remota idea Gente Creo que lo voy a dejar Por aquí Ya va siendo hora Que yo llevo bastante Vale Vosotros claro Obviamente lo veis editadito Y parece que no Pero yo llevo bastante Mira tenemos aquí Más esto Esto vamos a tener que Añadir Vamos a poner madera Ya está Vamos a poner madera O bueno Vamos a colocar ¿No tengo más madera? ¿Qué mierda que dices tú? Vale Tocar a pillarla Ya veis como baja todo Es que es increíble Tío Baja la velocidad del rayo Pero bueno Gente Hoy se ha resumido En un día Un poco de todo Vale Ha sido bastante variopinto Por así llamarlo Ha sido un día donde Nos han matado Tres veces Dos veces el mismo puma Y otro puma Vale O sea Hemos estado Contra el rey de los pumas Hoy Vale El Ha habido uno Que nos ha plantado cara Ha dicho Yo no quiero morir hoy Y tú no me lo vas No me vas No me vas a matar Es más Casi me matas Pero no lo logras Subo de nivel Dos niveles Me pongo a 200 de vida Y me ha vencido Realmente Ese puma Ha sido muy duro de pelar Pero bueno Hemos cazado otro luego Hemos podido arreglarnos El chaleco Nos hemos hecho El suéter Vale Preparadito Para el invierno Vale Tendremos que seguir Mejorando equipo Porque realmente Es Es clave Vale Mejorar ese equipo Estas camisetas Bueno es que realmente El algodón tío Tenemos que farmear Una cantidad de algodón Ingente tío Mira que hemos hecho Mira que teníamos algodón Pero nos lo hemos ventilado Vale Así que bueno Lo que bueno Lo que está bien Es que Hostia la magnum Que me pide la magnum El próximo día Nos haremos el revólver Tenemos 21 balas Vale Y será otro Otra arma más Que tendremos Otra arma más Que tendremos Bueno total El puma Campero Ahí en Que no me dejaba Pillar el loot Al final lo hemos podido Pillar Hemos venido aquí Nos hemos arreglado El chaleco Nos hemos hecho El jersey Y luego Hemos hecho Que permita salir La gallinita Vale Que realmente Pues hombre A ver Está bien Mira ya va subiendo Poquito a poco A partir de ahora Va a subir A más de nivel 3 Vale Y nos permitirá Pues no sé Supongo que Nos dará Más huevos No tengo ni idea La verdad Me aparece Escuchar pasos No No lo sé Y bueno El próximo día Gente Pues seguiremos Mejorando la base Tal vez esto Estaría bien Cerrarlo Yo no digo nada Vale Estaría bien Cerrarlo Un poco todo Porque realmente Tenemos esto abierto Pero bueno De momento No nos vienen Mucho a tocar los cojones Si que es cierto Que vienen a pescarme Aquí al lado Pero bueno Esto no puedo hacer nada Ya Esto es imposible A no ser que les plante Una granada aquí O una mina Pero el problema Es que entonces Me van a venir A matar Vale Y no quiero De momento Así que bueno No sé Ya veremos Vamos a arreglar la base Vamos a seguir Chetándonos Vale Porque realmente Yo quería ir a ver El otro lago Las cuevas Pero tal vez Lo hagamos El próximo vídeo El próximo vídeo Revolver Ir a ver las cuevas Por el otro lado Del lago Vale Y Y seguir farmeando Y mejorándose la base Vale Hemos hecho también El reciclador Vale Que realmente Va bastante bien Las cosas como son Tendremos que Experimentar Esto lo puedo poner Ah pues sí Tendremos que seguir Experimentándolo Así que bueno Sin más gente Espero que hayáis pasado Un rato divertido Entretenido Agradable Que os hayáis pasado Pegado unas buenas risas Por supuesto Daros las gracias A cada uno de vosotros Por el apoyo a la serie La verdad es increíble Muchísimas Muchísimas gracias De corazón Se agradece un montón Y me animáis A que siga subiendo Como siempre digo Y por supuesto Si os ha gustado Primeramente Darle un buen licazo Y también así De esta manera Me ayudáis A que el vídeo Se vea un poquito más En Youtube Y por supuesto En próximos días Continuaremos con esta historia De subsistence Y más que invitados Estáis Si os quiere gente Un saludo Y hasta la próxima Chao Chau Chau